Salerón de Juliaca Se dirigieron al sitio, era su pueblo querido Después de dar varias vueltas, hablando por celular Se despidió de sus primos, no sabía que iba a pasar Se fueron para otros tíos, que triste fue su final Dice la gente del pueblo, cuando escuchó la explosión En avión vuelto en llamas, en un arroyo quedó Dicen que el cuerpo de Emilio, la mitad se le quemó Adiós mis padres queridos, y mis hermanos también Perdón, le pido a mi esposa, porque sé que le fallé Ahí les encargo a mis hijos, y mi hermanito José Adiós caballo Sarape, ya no te vuelvo a montar Adiós caballo Sarape, ya no te vuelvo a montar Eras tan bueno bailando, para mí no había otra igual De un regalo de un amigo, siempre me recordará Pongan atención señores, no se juega con la vida Es ofensa para Dios, el que la da y te la quita Y el catorce de febrero, ese fue su último día Y a los que me acompañaron, al funeral y al serpido A todos les doy las gracias, por su cariño sincero Gracias el destino de ustedes, Emilio Caro Quintero Gracias el destino de ustedes, Emilio Caro Quintero